Bien, continuamos en nuestro programa Aroma a Negocios. ¡Qué contentos nos sentimos a esta hora de compartir con Elisa! ¿Cómo estás, Elisa? ¡Feliz tarde! ¡Ay, pues muy emocionada porque pues estamos lejos, pero cerca! ¡Claro que sí! Mira, es más, yo creo que podemos chocarla ahí, chócala. ¡Para el otro lado, para el otro lado! ¡Chócala! ¡Eh! ¡Qué gusto verte, Thaís! ¡Me has extrañado! Mucho, mucho, Elisa, mucho. ¡Qué bueno que tenemos la tecnología! ¡Exacto! Imagínate, no pudiéramos hablar así literal, cara a cara. Si volteo para acá, te veo. ¡Hola, Thaís! Me da mucha alegría saludarte. Hoy hemos disfrutado una introducción donde hablábamos de la gestión del conocimiento, Elisa. Y mencionábamos que la gestión del conocimiento es esa transmisión del conocimiento, que no solamente las organizaciones se queden con él, sino que lo puedan llevar a las fronteras, más allá de las cuatro paredes de la organización, más allá de los productos, que podamos compartir ese conocimiento y adquirirlo al mismo tiempo con planificación. Creo que es algo que nos distingue mucho a la gente de los negocios, Elisa. Porque todo lo que hace es planificado, ¿ves? O sea, trabajamos con conocimiento, pero un conocimiento previamente planificado. ¿Y dentro del conocimiento qué encontramos? Bueno, como tú dices, en eso de compartir el conocimiento, que es indispensable, especialmente si hablamos de la globalización, ¿no? De que ya todos estamos conectados, que incluso antes de que existieran todas las redes sociales, decían que no somos una isla, ¿no? Que nuestras acciones siempre tienen una onda expansiva. Pero ahora, con los medios de comunicación, con las tecnologías de la información y la comunicación, es nuestro deber no quedarnos con ese conocimiento, sino que compartirlo, ¿no? Y de tal forma que las TIC, que son las tecnologías de la información y la comunicación, forman una herramienta útil para toda organización, para esa transmisión del conocimiento. Y una herramienta que está al alcance de un TIC, como la que estamos usando ahorita, que podemos hablar, tú estando en el estudio, yo estando desde casa, podemos hablar y compartir, ¿no? El conocimiento. Fíjate que yo encontré un concepto de las TIC como una rama de la tecnología que se dedica al estudio, aplicación y procesamiento de data. Eso involucra obtención, creación, almacenamiento, administración, modificación, manejo, movimiento, control, visualización, distribución, intercambio y, por supuesto, transmisión de información. Muchas palabras, Elisa. Muchas palabras que están asociadas a componentes que utilizamos ya dentro de nuestras organizaciones. Las TIC llegaron para quedarse, ¿verdad? Y en buena hora. Porque está muy bien. Imagínate que las tendencias, las predicciones más bien del 2019 para el 2020 en torno a las TIC, decían que la tendencia iba a ser los servidores en la nube. Cosa que, ¿qué cosa tan útil, no? Ahora todo lo trabajamos en la nube, compartimos los documentos, los llenamos en equipo, en clase también, los alumnos hacen lo mismo. Ahora en el trabajo, yo te puedo mandar un archivo de Word en la nube y las dos podemos estar trabajando con ese archivo. Eso me encanta, Elisa. Eso me encanta. Y además me encanta que ya entonces no estoy ocupando mi computador de tanta información almacenándola en ella. Eso me fascina. Hay algo que me encanta y son las fotos. Tú sabes que a mí me gustan las fotos. Y entonces ahora podemos almacenar en una nube de fotografías. Te encanta y lo compartes, ¿no? Y ahí nos tienes a todas tomando unos fotos. Claro que sí. Hablando de fotos, podemos dar unos saludos ahorita antes que me hables de la ventana de la TIC. ¿Te parece? Claro, claro. A ver. Quiero saludar a Javier Lozano, que siempre está viendo nuestro programa, Javier. Nos ve desde Estados Unidos, ¿verdad? Sí, muchos cariños. Y Giovanna Garza, que nos ve desde acá, desde Montemorelo, siempre pendiente de nuestro programa. Sí, también quiero saludar a Ana Martínez y Fanny Acevedo, que ellas son fieles. Todos los miércoles las tenemos compartiendo con nosotras este momento tan especial. Les mandamos un fuerte abrazo y muchas gracias por los saludos. Y, bueno, hay alguien muy especial para todos. ¿Quién? Estamos viendo las cejas. Alan Hernández. Saludos a Alan, que está ahí viendo también nuestro programa. Sí, quiero aclarar al público. Alan es mi esposo, así que por eso las cejas van a decir, ah, esta presentadora. Cuéntanos, o sea, cuenta como de las visualizaciones también. Sí, sí, sí. Finalmente, Fernando Martínez, un saludo también y un gran abrazo. Gracias por vernos, gracias por estar al pendiente de nosotros. Sabes, Elisa, que las TIC tienen ventajas, pero quiero, antes de hablar de las ventajas, mencionarte algunas características importantes en las TIC. Una cosa que siempre vemos en las TIC es esa miniaturalización que tienen los componentes, todo es pequeñito, casi invisible, y de un equipo que hace una función tan importante como es comunicar, almacenar, son tan pequeños. Pudiéramos hablar incluso de la inmaterialidad de los elementos que componen estas TIC, la interactividad que generan, la instantaneidad también. Por eso es que es una generación de que queremos las cosas rápido porque las TIC nos llevan a eso, ¿verdad? Y que nos vuelve impacientes de repente. No sé si te ha pasado cuando tienes el ancho de banda muy bajo o por X o por Y, el internet está muy lento, ya no es como antes. Antes, no sé si te acuerdas que tenías que desconectar el teléfono de casa, a mí me tocó, para conectar el internet y si entraba una llamada, se te caía el internet. Y era la novedad, todos estábamos maravillados con eso. Ahora imagínate a alguien de esta generación de los centeniales. Intentar hacer eso, no, no, no. Se desesperarían horrible. Y cada vez que hablamos de TIC, es obligatorio mencionar eso, la innovación, esa capacidad que tienen de superarse a sí mismas. Esta mañana mis estudiantes, hablando del tema de decisiones importantes que han tomado algunas empresas en el mundo, traían un pedazo, un fragmento de la película de Steve Jobs, cuando él despide a un empleado por sencillamente no alinearse al espíritu innovador que tenía Steve en su mente. Y me decían los muchachos, profesora, ¿cómo le parece eso? ¿Drástico? Bueno, ¿qué opinan ustedes? Otro me dice, sí es drástico, pero es importante que si estamos en una empresa de innovación, todos querramos innovar. Y yo creo que la innovación lo dijimos la semana pasada en el programa. La semana pasada hablamos de humanización, Elisa. Y hablábamos como requisito de la humanización, la innovación. Pero fíjate que hablar de TIC, que no es el lado opuesto, sino es un componente también de la vida de las organizaciones, también tienen la innovación, la adaptación. Qué importante. Entonces, dime, Elisa, ¿qué ventajas podemos entonces nosotros obtener de las TIC? Bueno, hay numerosas ventajas, ¿no? Una de ellas es que puedes llegar a nuevos mercados, mercados que tú creías inexistentes, ¿no? Ahora te pueden estar solicitando algún producto o servicio desde cualquier parte del mundo. Entonces, expandes tus fronteras, que a la vez te lleva a empujarte a crecer, porque capaz que tú decías, yo voy a vender mis productos solamente aquí en la región cítricula, pero ahora con todas estas tecnologías, con todas estas nuevas aplicaciones que han salido, puedes mandar tu producto a toda la República Mexicana. Entonces, expandes tu mercado. Incluso, yendo más allá, pudiéramos hablar hasta de la globalización de los mercados, porque eso permite también la tecnología, ¿verdad? Que son temas que están así, mira, están ligados, que uno no puede separarlos, como tú decías, ¿no? Desde la humanización de las instituciones, ahora, ¿no? Porque al principio, no sé si te acuerdas, que todo el mundo tenía miedo al principio de los 2000, cuando comenzaron a surgir más tecnologías y salieron esas películas que la inteligencia artificial iba a dominar al mundo y iba a ser el fin de la raza humana. Entonces, todo esto ha desembocado en que las FIC formen parte del día a día. Mira, todos tenemos nuestros dispositivos, aquí ya no sé por dónde poner la mano. Todos tenemos nuestros dispositivos y los usamos para todo. Así es. Otra ventaja es la automatización de los procesos, que se ha vuelto sumamente común. y tanto a manera personal como las casas inteligentes, que tú desde una aplicación prendes tu cafetera, prendes la bocina, prendes el clima para que cuando llegues a la casa... Es increíble, ¿verdad? Muy de los supersónicos, ¿no? Sí. Hay una familia, hay una película de una familia bien interesante que dejan a los niños cuidando, cuidando, al cuidado por los abuelos. Entonces los abuelos comienzan a ver cómo los hijos tienen la casa, así con toda esa tecnología. Una película que también me gusta porque además que es muy familiar, es una comedia, me llama la atención porque muestra las realidades. ¿Cómo cambian las cosas, Elisa? En las organizaciones también. Hemos pasado de una máquina a escribir a una computadora, pero ya no es solamente una computadora. Estamos hablando que podemos tener en un teléfono tanta información y yo me doy cuenta que tú eres una muchacha muy proactiva y siempre tienes en tu teléfono todo, te conectas al Zoom, a esto, a lo otro, y ahora mismo, para muestra un botón, no podemos estar juntas, pero estás conectada con el aroma de gozo detrás de ti. Claro, mira, aquí tengo mi pantalla, para aquí, ahí, con nuestra imagen. Así es. Y esto de la automatización lleva a otras cosas, como por ejemplo, hablábamos antes de entrar al programa, no sé si recuerdas de que me preguntabas qué herramientas yo usaba y uno de esos era el calendario. Ajá. Vas programando. Yo programo mis clases, las pongo a la hora que son, me mandan recordatorios cada 15 minutos, a los 30 minutos, o tú pones, ¿no? En qué tiempo quieres el recordatorio. Y tú puedes poner allí incluso si quisieras compartir esos recordatorios con tus alumnos o con tus padres en el trabajo para utilizar la tecnología y beneficiarlos a todos, ¿no? Tú los compartes con ellos, puedes añadir qué correos electrónicos, nosotros estamos utilizando la plataforma de Google, como empleados tenemos nuestro correo que reciben en Google, entonces ellos con el calendario tú lo puedes compartir con personas, pues, afines, ¿no? A tu entidad. Y esto facilita muchísimo las cosas, porque algo que yo quisiera hacer que tengo ahí por pendiente es hacer lo mismo con nuestras juntas, por ejemplo, entonces que les llegue automático, ya eso te quita el estar redactando semana tras semana un recordatorio y cosas por el estilo, entonces la automatización de procesos ha ayudado mucho al desarrollo en las instituciones. Hay una película que hablando de películas que ya nos pusimos aquí poniéndonos en evidencia que vemos películas. Para aprender, para gestionar el conocimiento. Claro, claro, no sé si la has visto, es de las, de las, de las que estaban detrás de los números en la NASA, un grupo de mujeres que las ponían a sacar las cuentas. Sí, ellas eran las que hacían las operaciones que hacen ahora las calculadoras. Sí, ellas eran las calculadoras. Eran las calculadoras y las computadoras. Sí, bueno, pues estas chicas justo entran las computadoras y decían, se van a quedar sin trabajo. ¿Y qué agarraron? Agarraron y dijeron, pues, esa máquina va a necesitar que alguien la maneje. Así es. Y se pusieron a estudiar el trabajo. Y que alguien la maneje. Claro. Así que dijeron, no me voy a quedar sin trabajo. Estudiaron la máquina de pie a pa y ellas fueron las programadoras. Entonces, da lo mismo. Ahora con las tecnologías, siempre se va a necesitar esa mano humana que esté detrás de la tecnología administrándola. para que la gente en casa no diga, ay no, el fin del mundo con las máquinas. Ahora, Lisa, fíjate que hablando tiene muchas ventajas, pero también debemos ser cuidadosos en prever para que no nos caigan encima las TICs, que nuestras organizaciones puedan tener las herramientas necesarias de acuerdo a nuestro presupuesto y que estas herramientas tengan el suficiente mantenimiento el servicio porque cuando nos falla la tecnología, cuando no tenemos suficientes medios con que trabajar, créeme que lamentamos no haber hecho el trabajo a mano. Claro. Y la sensación que da es terrible, es terrible y a mí me llama la atención porque todos nos decimos, oh, esto es un programa en vivo, disculpen, la tecnología nos falló, lo vivimos a diario. Pero debemos estar preparados, preparados para que nuestras herramientas, llámese computadoras, llámese nuestros teléfonos, llámese las redes, el sistema que estemos utilizando, siempre hacer pruebas, tener buen mantenimiento, porque es uno de los desafíos que tienen, para no hablar de desventajas, uno de los desafíos, quizá la falta de poder adquisitivo para tener estas herramientas y al mismo tiempo que no se puedan mantener. ¿Saben qué? ¿Sabes, Elisa, que debemos ir cerrando? Cerrando. Claro que sí. Y quisiera saber con qué nos quedamos. Muy bien. La tecnología hay que saberlo utilizar prudentemente. Como tú dices, saber nuestros límites. Si yo no tengo la capacidad adquisitiva de comprar servidores, comprar todo este, aparatos, podemos tener alguna empresa de outsourcing que apoya nuestra institución. Muy bien. Con todo eso. Si yo no sé manejar las redes sociales, si yo no sé manejar el marketing digital, contratemos a los expertos del área de comunicación y marketing, en este caso, nuestras carreras de negocios internacionales, de administración, de contabilidad, pues salen preparados, ¿no? Para estas tareas. Al igual que, pues, las carreras de comunicación y diseño. Y qué bueno fusionarlas, ¿verdad? Claro, claro. Fusionarlas. Es algo que a mí me gusta con mis alumnos cuando estoy dándoles clase, decir, busquen amigos de diseño, busquen amigos de comunicación y en sus proyectos trabajen colaborativamente. Así es. También, recordar que las tecnologías nos ayudan a ahorrar en costos de promoción, como tú mencionabas. Entonces, sabiéndolas utilizar son herramientas súper importantes. Sí. Podemos mejorar el día a día con nuestros empleados al tener un seguimiento más cercano utilizando las redes sociales. Incluso ahora ya se utilizan redes sociales para los negocios, algo que se veía muy informal. Ahora lo estamos formalizando dentro de las instituciones. Y también nos ayudan a dar un servicio inmediato al cliente. Y esto es una ventaja increíble. Nos hace más cercanos con los clientes. Esto nos ayuda a abarcar más posibilidades en nuestros negocios. Y nos quedamos con un versículo que es. Vamos a compartir este versículo tan bonito que nos habla de cómo Dios transmite el conocimiento, el amor, ¿verdad? El mejor ejemplo de la gestión del conocimiento es Dios. Porque Dios siempre ha querido para nosotros lo mejor de generación en generación. Nosotros a veces no lo sabemos aprovechar, pero con la naturaleza, con la creación del hombre, fíjate que él crea al hombre, crea a la mujer y pide que se multiplique. Y cuando fue creando, cada día iba en su perfección creando más y más para dar y para enseñar y para que el hombre tuviera siempre cómo entretenerse y cuando creemos en una vida eterna en el cielo, nosotros creemos que vamos a estar siempre aprendiendo, por eso no nos vamos a aburrir. Claro. ¿Cómo dice el versículo? Cuéntame. Y recordemos que pues Dios es el que creó la comunicación y esa transmisión de conocimiento como tú decías. El versículo se encuentra en Salmos 19, 1 y 2 y dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Como Dios nos transmite su amor mediante el cielo mediante el día mediante la noche la creación la creación todo lo que él creó es una muestra de su conocimiento de su sabiduría hacia nosotros. Y nos encanta saber que las personas que están viendo este programa puedan comprender que hacer negocios es algo bien interesante que nos preparamos vamos a las escuelas de negocios para aprender de negocios pero más importante que eso es aprender que hay un Dios que nos ama muchísimo y un Dios que quiere que el conocimiento que nosotros adquiramos el verdadero conocimiento es el amor a sus principios porque con ese amor a sus principios nosotros seguramente en cualquier lugar donde estemos haremos los mejores negocios y podemos gozar de las bendiciones de Dios sabremos administrar. Elisa estamos felices porque ha sido ese segmento como siempre fabuloso hemos aprendido hemos disfrutado de darnos un paseo por los conceptos los beneficios ventajas los desafíos que tienen las TIC y esas modalidades ¿verdad? que aquí lo que hacemos es una pincelada y con mucho cariño para nuestro público como siempre tan bella así que bueno esperamos que usted siga en sintonía de este programa esto es aroma a negocio que no 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 no